Bienvenidos un vídeo más, el día de hoy vamos a visitar la Casa del Diablo, así le llaman, está aquí en Guadalupe, Nuevo León, por la Colonia Tres Caminas. Antes de llegar al motel Tío Pepe para que conozca más la raza, los cachondones que siempre andan ahí, aquí antes de llegar al motel Tío Pepe, rumbo para Villa Juárez, ahí está la Casa del Diablo. Bueno, la leyenda es que se supone, verdad, que un señor mató ahí a su familia, a su esposa y a sus hijos y también mataron ahí a un indigente, unos chavos que venían drogados, se metieron en la noche y mataron ahí a un indigente, también pues es parte de la leyenda de lo que sucedió ahí, pues vamos ahí a explorar un rato, a ver qué encontramos, a ver qué hay y cómo está la casa, ahí espérenos a ver qué tal. Pues, ya mero llegamos aquí al lugar que les habíamos dicho, la Casa del Diablo y nos vamos a pasar, pues, maravillado, ¿verdad? Sí, allá ya va, a ver qué, a ver qué sale. Sí, toda la entrada, ahí a la vista. El camino como que era hasta largo donde andábamos, ¿verdad, güey? Primero es que... Lo primordial es que no nos atoren, güey. Lo primordial es que la policía no venga y nos atore, porque si no, no quiero pasar un rato ahí en tránsito. Pues, bueno, ya tenemos aquí a la entrada, vamos a pasar braviado. Vámonos, güey. No viene nadie, ¿verdad? Pues, llegamos aquí a la casa. Se protege, güey. Este, aquí es. Vamos a ver qué tal, qué tal nos va ahí entrando. Ya vamos a entrar. Prende la tuya, güey, prende la tuya. Allá dentro, allá dentro, si va a venir. Un poco aquí de la casa. Para que vayan conociendo aquí cómo está el rollo. Ay, la mierda, culo. A la verga. ¿Ven pa' acá, güey? Este, pues una cama. Al parecer alguien duerme aquí. A la chingada. Una cama. Y varias... Las cecillas de cigarro. Vamos a ir por este lado. Esta es como una habitacioncita. Este... Esperemos ver qué rollo. A ver este lado, güey. No, pues seguimos viendo por los... Plásticos. Nada por la normal y grafitis. A ver si se alcanza a me distingue ahí. Aquí, graba esto, güey. Digo, pongo ya... Para que se lea un 666 lo que dice. Dice, estos... Son los dioses falsos. 666, profetas. Que descargan al mundo. Esta ahí complicada la situación. Pues bastante grafiti, como debe de esperarse. Bastantito grafiti por aquí. A ver. Aquí hay una salida para... Para el monte. 766, profetas. 766, profetas. Vamos a ver este cuartito. No calculo nada. Nada de bien. Ah, pues al parecer aquí es como un baño, más o menos. Y yo, nada fuera de lo normal. Un bañito. Aquí ahora como que la salida es para el patio. O sea, se supone que aquí había una alberca por aquí. Oye, escuchado. Vamos a ver. Vamos a ir más para acá. Digo, la casa es pequeña. No, no, no es gran cosa, ¿verdad? A luz a tú, güey. Y para... Nomás de hacer tomas así. Verga, güey. Me saqué. Pues bueno, en lo que encontramos. Aquí, parece que eres un diablo dibujado. La clave acá tiene una luz para yo. Vamos aquí a otra habitación. Aquí, para el parecer, pues era como para hacer carnitas asadas o algo así. Hay como que un asadorcito. Así es. Supongo que no hay nada Hay una laca de esta chica Pues ya lo dimos todo el pinche recorrido Si no hay muchas cosas que hay que grabar ¿Vamos a...como que ya agravan el punto de ser ahí la gente al finito? No hay que grabar. Mucho problema. ¿No hay que grabar? Trude desde arriba que no hay muchas cosas. un pozo y ahora voy a ver está salido no, 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 no no, 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 no no, 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 no un cagadero es como un cuarto secreto por un mugrero veladoras y la verga tengo de huachicol ay, van a ponerse una pedota aquí a la verga huachico de reversa ok, ok, ok ok, ok bon, ok, ok, ok ok, ok, ok ok, ok, ok Casi no hay nada, está todo solo, puros cacones, de perro yo creo, no seguro, es un animal por aquí, a ver, te fijate que no hay nada, 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 no hay nada Pues bueno, aquí terminamos ya, el día de hoy, vivo en la casa muy pequeña, la verdad pensamos que iba a ser un poco más grande también nos habían comentado que hacían rituales satánicos y todo eso, pero no se ve mucho lo único pues es esta imagen aquí del diablo este que dice, this is my house como diría Dross por su traducción, esta es mi casa, pero pues de ahí en más no hay mucho y aquí unos grafitis, y pues ya yo creo que sería todo por hoy Mua